Hola estimados amigos seguidores del canal, aquí estamos con ustedes una vez más para llevarles información de lo que es la celebración de los tradicionales carnavales de negros y blancos en el departamento del Puntumayo. Hoy estamos en el municipio de San Francisco para llevarles información de lo que hoy es la celebración del día del carnavalito. En el participan los niños y las niñas de la población con diversos motivos. Se disfrazan de algunos personajes conocidos, hacen algunas carrocitas alegóricas, alguna actividad especial y también realizan diversos tipos de danzas. Esto es lo que hoy les vamos a presentar, les decimos a ustedes que sean bienvenidos, muy amables gracias. No se olviden de suscribirse a aquellos que no lo han hecho y a ustedes los que ya están suscritos, muchísimas gracias por su apoyo. ¡Bienvenidos! Esto es parte del desfile del carnavalito acá en San Francisco. Esto es parte del desfile del carnavalito acá en San Francisco. ¡Bienvenidos! El caballero Sellas. ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos! ¡Fiesta de colores! ¡Bien, muy bien! ¡Salude, salude! Uy, la mujer maravilla Y el super canino Miren esta belleza Miren, miren esta belleza Miren, miren esto de lindo Hola La mujer maravilla Y el super canino Muy bien La rellita Isabel Les desea un año nuevo lleno de paz De éxitos y amor para este 2023 Vereda la menta Vienen, esta es la zona rural Del municipio de San Francisco Miren, aquí está la rellita Isabel Correa el saludo, muy bien La captura de un simio Desde el fondo de mi corazón Bienestar y tranquilidad Uy, miren Miren esto Este trabajo Miren La persona que va a capturar allí Amaterasu Diosa del sol Amaterasu Amaterasu Diosa del sol Eso Muy bien Muy bien, muy bien Vamos, vamos Vamos, sigue, sigue Tu amigo Fray Lejón El Fray Lejón Aquí está representado En este momento Hola Muy bien, muchas gracias Son los niños Artesanos del municipio de San Francisco Que en este momento Se están presentando Acá Por las calles De San Francisco Cintas de Alegría En este 2023 Les deseamos paz y alegría Son unas danzas tradicionales Las que nos presentan Los niños y niñas En el sector rural Del municipio de San Francisco Los niños y niñas ¡Vamos por la lanza! ¡Vamos por la lanza! Gracias por escucharnos. Será hasta una próxima oportunidad. ¡Que lo pasen muy bien!